¿Qué es el desafío de articular un sistema de paz, de paz para la transición, porque no puede ser el régimen ordinario, que permita cerrar jurídicamente el conflicto, en donde no haya impunidad, porque hay unos estándares hoy universales, tanto más de acuerdo con el régimen de la Corte Penal Internacional, que no permite amnistiar los crímenes de guerra ni los delitos de la humanidad? Yo creo que ese es el principal desafío que hemos tenido en Colombia, y es un desafío frente al cual la Fiscalía General de la Nación habrá de cumplir un papel predominante en la medida en que tendrá que presentar unos informes a los magistrados del Tribunal Especial con el objeto de que se identifiquen determinadas tipologías de conductas que fueron los crímenes más graves, los que más lesionaron bienes jurídicos y no hay impunidad respecto de ellos. En la Fiscalía sostenemos que la paz debe ser paz en el territorio y tenemos que combatir las organizaciones criminales que no se desmovilizan y que todavía tienen unos activos acumulados de sus actividades ilícitas. Y en ese sentido le hemos pedido cooperación al gobierno de los Estados Unidos con el objeto de identificar esas fortunas donde quiera que se encuentren con miras a lograr la extinción del dominio de las mismas. Ese es un propósito que ha compartido en buena hora la Fiscal General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, y me hace ser auspicioso. Y adicionalmente el gobierno americano privilegia hoy la lucha contra la corrupción porque en los nuevos territorios se habrá de construir un nuevo tejido político e institucional y tenemos que preservar que los recursos que lleguen a esas regiones, que la institucionalidad que se está creando y la inversión social y pública que habrá de hacerse no termine en bolsillos privados. La corrupción le hace un grave daño a la democracia y se ha venido convirtiendo en un delito realmente transnacional, sobre todo que las ganancias de estas conductas que lesionan la administración pública tratan de esconderse en paraísos fiscales o en inversiones en otros países. Y en ese sentido hemos identificado algunas posibilidades de cooperación en casos emblemáticos que van a mandar el mensaje en Colombia que los corruptos no van a tener a buen resguardo los bienes sabidos de su actividad ilegal. La estabilidad desde el punto de vista de los factores de violencia en Colombia irradia al conjunto de la región. Desde los años 90 recuerdo yo cuando fui ministro de justicia que cuando Colombia era mucho más agresiva en la lucha contra el narcotráfico se generaba un efecto balón, llamémoslo, que al presionar a un lado la bomba se inflaba por el otro y se expandían estas formas de criminalidad hacia los países limítrofes generando procesos de criminalidad alrededor de la droga que tuvieron impacto en los países vecinos. De tal manera que en la medida en que Colombia logre resolver el conflicto armado no tengo ninguna duda que va a contribuir a la paz regional a resolver los conflictos en las zonas de frontera en la medida en que el conflicto armado ha terminado extendiéndose en esas zonas y ha tenido manifestaciones de secuestro, de confrontación armada que afectan a la población civil. Bueno, este es un foro emblemático. La CAF no solamente se ha convertido en uno de los bancos de desarrollo regional más importantes sino que nos ha dado la oportunidad a los latinoamericanos de compartir nuestras experiencias, nuestras preocupaciones tratando de generar, no consensos, porque en estas materias es muy difícil que se logren pero sí escenarios dialécticos para que los países tomemos experiencias de los primos hermanos y podamos tener una región mucho más sólida y mucho más fuerte para atender las necesidades de nuestros conciudadanos.